Es un pueblo como aldea, bueno, en aquel tiempo no había muchos carros, ni televisión. La televisión fue llegando como en el año 1980 y pues era un pueblo muy tranquilo. Mi familia, todos son indígenas, mixtecos y artesanos. Como yo crecí en un pueblo, acercamiento con los animales y por eso siempre dibujo animal. Pero ahora me gusta expresar los sentimientos de los animales en el cuadro. La jícara lo empecé a hacer porque en el pueblo trabajaban mucho las jícaras, pero muy tradicional. Me gusta mucho el grabado de jícara porque con ella crecí prácticamente. Porque yo desde los seis años empecé a trabajar la jícara. De chiquillo en el pueblo nunca piensas qué quieres hacer. Simplemente quieres hacer lo que el padre hace y empiezo a hacer las jícaras. Pero nunca pensé que lo iba a hacer más grande. Guadalajara es donde aprendí varias técnicas de pintura porque sí estuve en la universidad. Vi la técnica en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. La pintura es como el barro. Me gusta porque lo puedes moldear como lo quieres. La pintura es como parte de la vida, parte de lo que aprendí. Es interesante de usar las herramientas porque es un medio de trabajo y es una herramienta que uno hace en casa. Y esta herramienta es un cuchillo, esta es una gubia hecha en casa. Así es que, y esto uso en la piedra y uso en el lienzo. Es muy interesante. Y también lo uso en la jícara. Cuando llego a Guadalajara, yo prácticamente llegué con muy poco español. Entonces, el maestro decía que yo nunca iba a aprender porque soy atrasado mental. Me lo dijeron los compañeros y después yo me acerqué al maestro y le dije que yo no era atrasado mental, sino porque hablo otra lengua, por eso es que no entiendo muy bien. Cuando veo, vi ese trabajo del maestro Eicher, creo que es alemán el maestro Eicher, y vi su trabajo como arquitectura, muy simétrico, ¡guau! Por eso yo admiro a ese maestro y más o menos parecido es lo que yo trato de hacer en mi obra, pero más libre, no simétrico. Yo empecé a usar mucho los animales en la litografía como una protesta para los cazadores, porque hay muchos cazadores que cazan aves por sus plumas y hay cazadores que cazan los jaguares por su piel, por sus garras, pues es una tristeza. Los animales todo el tiempo son importantes como el ser humano porque es una cadena en la vida. Sin los animales pues no hay vida, necesitan estar los animales porque es parte de la vida del ser humano. Los animales sienten como el humano, sienten el dolor, sienten la tristeza, sienten la soledad como el ser humano, y entonces no tenemos por qué lastimar a los animales porque también ellos sienten, viven. Me gustan los búhos y me gustan los armadillos, me gustan muchos animales. Me gustan los animales cuando veo una forma de la jícara que se presta ahí donde hacer las figuras de acuerdo a la jícara. Yo realmente dibujo distintos animales de la costa donde yo salí. Pero a través del tiempo voy perfeccionándolo. Sí, voy perfeccionándolo. Y es padre, es padre porque voy perfeccionándolo y voy dejándolo hacia los jóvenes. También compartir mi conocimiento hacia los jóvenes o hacia la gente que quiera aprender. Para mi esperanza en el futuro es poder enseñar todas las técnicas que he aprendido a través del camino y dejarlos a la nueva generación. Un día normal para todos es trabajar y trabajar siempre crear cosas para sentirse vivos. El arte es muy celoso porque tú no puedes hacer otra cosa que no es el arte. Tú tienes que estar metido hasta el fondo del arte. Tú quieres ser artista, no quieres ser mediarios, no quieres ser mediocres. Tienes que tener una meta. El arte es como hacer una carrera de resistencias. Es una carrera de muchos, muchos kilómetros. Y no es llegar primero, sino hay que saber cómo llegar y mantener el ritmo de la carrera. Esa es la vida del que quieres ser artista. Nunca bajar la guardia. Todo el tiempo hay que investigar, investigar y tratar de hacer cosas diferentes. Gracias. 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 Gracias.